Buenas, buenas a todos, estamos en día, en día sábado, creo que hace mil años que no hago un programa en día sábado, es mal día para hacerlo, mal día para, mala hora también, mala hora para subirlo y todo lo demás, lo que sucede es que si no lo hago ahora, ya saben, es hasta el martes o tal vez el jueves de la próxima semana, entonces ya estamos con el trabajo encima, entonces por lo que tengo menos tiempo, no he estado subiendo durante varios, durante varias semanas he estado subiendo prácticamente cada cinco días videos y por si acaso dos cosas antes de hablar de nuestro tema, prácticamente he ido terminando todo lo que tenía programado, entonces, entonces, y creo que se puede entrar a una nueva fase en el canal, voy a, voy a, voy a revisar todo lo que he podido subir, ya saben que hay ciertos temas que no se pueden tocar, hay muchos temas tabú, los temas tabú son tabú para cierto tipo de algoritmos y cierto tipo de comprensiones, por ejemplo, no se puede tocar cuestiones, digamos, de del medio oriente, ¿no? Ciertos ciertas posiciones religiosas radicales, porque, y tampoco se puede tratar de ninguna cierto tipo de filosofías particulares, no se puede hablar de ninguna de ellas, porque los algoritmos no distinguen entre si se está hablando a favor o si se está hablando en contra, entonces, como, como, como no se distingue eso, entonces, se prefiere, se prefiere evitar los temas, lo cual es, seamos sinceros, una debilidad de nuestros sistemas de comunicación y todo lo demás. Recuerden de que no tenemos todas estas cosas por mucho tiempo, será veintitantos años, ¿no? Y muchos menos todavía, con, con todas las posibilidades que ahora se tiene de hacer videos y todas esas cosas. Otro tema es GPTChat, gente GPTChat, y no solamente GPTChat, ya saben que GPTChat, que es de Open AI, que es la empresa, es uno de muchísimos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y no es que sea de un tipo, ni de dos tipos, ni de tres tipos, sino son de muchísimos tipos, se lo está utilizando todas esas redes neurales, las llaman. Habrá que ver qué de red neural tiene, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que es algo que puede aprender, y puede aprender, no es que aprenda rápido, sino que puede aprender en simultáneo. En otras palabras, podemos tener, como quien diría, cien profesores que les están, le están enseñando absolutamente todos los días, ¿no? Le están diciendo, esto está bien, esto, esto no está bien, esto está bien, esto está mal. En otras palabras, va creando párrafos, tú, 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 tú. Ya saben que lo que tenemos el año pasado de GPTChat 3 había sido, ya es recontra revolucionario, y también es revolucionario las imágenes que se han logrado hacer. Entonces, yo creo que voy a volver a abordar ese tema, y ya saben que yo no encuentro otra estructura de aporte que abordarlo de otra manera, ¿no? En otras palabras, fulano de tal está hablando sobre el tema, ha dicho esto, ha dicho esto, ¿no? Hay un montón de personas que están hablando sobre el tema, entonces, ¿cuál es mi abordaje particular? Mi abordaje particular es ir de los puntos al asunto. En otras palabras, yo soy bastante contextualizador. En otras palabras, no voy directo al tema, sino absolutamente todo lo contrario, voy a lo que lleva al tema. Que es una forma de ir directamente al tema, reconociendo la permanente complejidad del tema en sí. Bueno, damas y caballeros, entonces, vamos a ver qué sucede con el canal y qué cambios le hago. ¿Por qué? Y eso es lo último que voy a comentar. Ah, no, mentira. Sí, ya. Esto es lo penúltimo que voy a comentar. Porque no existe un cambio, no existen novedades posibles ya sobre lo que es el tema estructural. En otras palabras, estamos viendo cuándo y dónde se revienta. Ya está reventando mucho, por si acaso, no sé, ¿qué quieren? ¿Qué dato quieren? Huelgas, huelgas brutales, monstruosas en Francia, que siempre las tienen. Siempre las tienen, pero tan grandes como esta cada 10 años. Y siempre es el mismo problema, ¿no? Por si acaso, siempre es el mismo problema. El problema subyacente estructural, huelgas brutales, o sea, grandes huelgas, muy extendidas a todos los, a muchos estratos, a muchos puntos laborales, en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso, no? Porque algo se está rompiendo. No, entonces, ¿se está rompiendo la bolsa de valores? No, y ¿saben por qué, no? Porque la bolsa es este monto de dinero, pero encima está el monto de los bonos, que es descomunal, y encima está el monto de los derivados, que es simplemente absurdo. Todos esos montos absurdos son la estructura de la burbuja actual. Entonces, eso no va a cambiar. Y aquí vale la atención. Ya he hablado mucho sobre todos, sobre varios aspectos de los temas que rodean a esta burbuja estructural. Vamos a ver si tengo que revisitar algún tema, pero en algunos casos yo diría que no, y creo que ya podría ser videos más cortos, que son simple y llanamente de comentario del momento, o sea, comentario coyuntural, porque todo lo estructural ya lo he dado, ¿no? Entonces, voy a ver qué sucede con el canal, ese tipo de cosas. Estoy pensando, dándole vueltas. ¿Por qué? Porque he logrado subir gran cantidad de temas. Entonces, mi recomendación, mi pedido a todas las personas que están visitando el canal, que acompañan al canal, que somos muy pocos, pero muchísimas gracias. Mi recomendación es que vean de la anterior información qué podría interesarles, si lo pueden ver al doble de velocidad, no importa si hablo lento o rápido, creo que se puede escuchar lo que estoy diciendo y, digamos, pensar al respecto, ¿no? Bueno, damas y caballeros, eso es de temas que quería comentar antes de abordar el tema de hoy, que es muy concreto, muy específico, y quedó medio en el aire. Lo que yo quería hablar hoy es sobre cuestiones militares, ¿no? Quería hablar sobre lo que es los equipos militares contemporáneos, la doctrina, las ideas de doctrina, la idea de... Por si acaso lo tengo aquí anotadito. No, la idea de estrategia y táctica, la idea de dientes y cola. Entonces, vamos a ir tocando estos temas, creo que lo voy a costurar de esa manera. Hablemos de esto, hablemos para completar, digamos, el círculo teórico, ¿no? Bajo el cual se aborda asuntos militares, porque lastimosamente he visto, he visto la pésima costumbre de muchísimas personas. Personas, en algunos casos, ya saben, el comentarista, por ejemplo, de noticias, en algunos casos no tiene, pues, muchísima información para trabajar sobre el asunto. Entonces, comenta al cohete, pues. Entonces, hay mucho comentario sin fundamento y todas esas cosas. Y, bueno, y verdaderamente a niveles trágicos. Bueno, antes de comenzar con estos asuntos de cuestiones militares, por si acaso este video va a ser largo, pero ya saben, lo pueden ver en varias sesiones, lo pueden ver al doble de velocidad en varias sesiones. Va a ser un, ¿cómo se dice? Un compacto a grosso modo de muchísima información. Si yo les quiero mostrar a los libros que tengo sobre cuestiones militares que siempre han sido una afición mía, y por si acaso en tangente, porque cuando era niño me gustaban mucho los G.I. Joe, que pueden ver los programas, los dibujos animados, los encuentro sumamente ligeros, pero entretenidos. Me gustaban mucho los G.I. Joe, entonces, de niño. Y del gusto de los G.I. Joe, bueno, generó un gusto por las cuestiones militares. Los objetos, ¿no? Los objetos son maravillas de la ingeniería. Y de ahí fui completando el conocimiento, ¿no? Y de ahí puedo presentar el bagaje, el bagaje teórico, y las conclusiones que quiero transmitir el día de hoy. En otras palabras, no es fácil, pues, se toma a su tiempo uno en estas cosas. Antes de comenzar, pero quiero esta noticia que es sumamente importante. Bueno, vamos a ver si le encuentro a YouTube. Creo que es más fácil mencionar los nombres. A ver, denme un segundito. A una, un, un, un periodista. A ver, rápidamente, aquí tengo. Eh, él, él, ay, carambola, no me da su nombre acá. Qué gana de molestar. Bueno, entonces, entonces les compartiré esto. A ver. Caramba, que no me deja. ¿Qué pasa? Bueno, por si acaso no es ninguna censura, es simplemente torpeza técnica. Ha, ha vuelto a salir la, 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 la información de que los Estados Unidos son los directos responsables de volar por, por, ya saben, reventar las, las, los oleoductos, los gasoductos que llevaban, que transportaban gas de Rusia a Alemania. Entonces, Nord Stream, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que, que son dobles. Entonces, los Estados Unidos han destruido. Esa es la noticia. Eh, los destruyeron dos, tres, perdón, ¿no? Destruyeron tres. Entonces, se acusa directamente al gobierno de Estados Unidos, un, ah, un reportero que, ¿no? Que ha ganado el premio, que en otra ocasión ha ganado el Pulitzer y todo lo demás. Entonces, a ver, a ver, denme un segundito. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Entonces, Pulitzer, Pulitzer Prize, a ver. Winner blames USA over Nord Stream, Nord Stream. Vamos a encontrar, vamos a sacar así. Sí, esto es, ¿no? Entonces, Seymour Hersh. Entonces, aquí está Seymour. Por si acaso, esto no es algo que no haya mencionado. Ya se sabe desde hace tiempo que estaba la duda entre si, si, si los, si esto fue hecho por los Estados Unidos solamente o si, si los británicos estaban involucrados. Por si acaso, ha sido un trabajo estadounidense con vínculo británico. De acuerdo a la información de este periodista, Seymour Hersh, el asunto sería estadounidense, pero con, como se dice, consultoría británica y colaboración noruega. Y complicidad del gobierno alemán, o sea, o sea, por los aires. Lo que sucede es que esto, esto interviene en, en territorio, territorio internacional. Esto es un acto monstruoso de, de piratería. No es así como se hacen las cosas. Estamos hablando de los caminos internacionales y de que alguien intervenga con ese camino internacional. O sea, eso es, eso es piratería absoluta, clara, pura y dura. Bueno, entonces, Seymour, Seymour Hersh, ha sacado la noticia, tenía información, dice, interna, ¿no? Entonces, esto, esto es importante. Esto es muy importante. Podemos especular cuáles van a ser sus consecuencias. Veremos, veremos. Bueno, damas y caballeros, hablemos de cuestiones de guerra y hablemos de las consecuencias, más o menos, digamos, de una gran guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que sabemos, se podría decir, todo lo que utilizamos, todos los mecanismos militares que tenemos, en el fondo del fondo, se han ido desarrollando sobre la Segunda Guerra Mundial. Y hay varias conclusiones, varias conclusiones sumamente extrañas que surgen de esa guerra, porque hay dos experiencias. Bueno, hay varios, bueno, hay varios tipos de experiencia, ¿no? Hay la experiencia alemana, que es derrotada, y tenemos la experiencia soviética, que obviamente la van a heredar, obviamente, los rusos, pero también todo el este europeo, que va a acabar bajo control soviético. Y tenemos las otras heredades que básicamente vendrían a ser las anglosajonas, solo la anglosajona, que son Estados Unidos y el Reino Unido, o sea, el Imperio Británico. La gente olvida de que no es, no es que se está peleando contra Inglaterra, ¿no? O contra el Reino Unido, sino que se está peleando, se estaba peleando desde la Alemania, desde Alemania se estaba peleando contra el Imperio Británico, ¿no? Como también se había peleado y derrotado al Imperio Francés. Entonces, ahí tenemos el desarrollo de los equipos, pero el desarrollo de los equipos va a obedecer a una mirada muy concreta, que va a ser la herencia, la herencia de todo lo aprendido durante la guerra en los bloques, o sea, en el bloque soviético y en el bloque anglosajón, que pasa a estar liderado por los Estados Unidos. ¿Y cuál es la mecánica central de la Segunda Guerra Mundial? Es guerra industrial, es guerra industrial haciendo uso de todos los aparatos y toda la tecnología que tú puedes encontrar para pelear, ¿no? Eso es, eso es la guerra industrial. Pero ¿en qué momento se da? Se da, por si acaso hablemos de fechas, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Mundial, que es 1914-1918, y tenemos la Segunda Guerra Mundial, que es 1939-1945, ¿no? Estratégicas y tácticas, cuyos conceptos vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la guerra se hace con ese, los equipos militares se preparan con ese tipo de guerra en mente. Ese tipo de guerra industrial no se va a dar jamás. No, 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 no hay, no hay una guerra de ese tipo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay la Segunda Guerra Mundial, Europa está, está fuera del juego, ya no pelea, sus, sus, sus imperios comienzan a retroceder. Entonces, el imperio francés que se la quiere pelear y se la quiere pelear en todas partes recibe financiamiento estadounidense, ¿no? No tiene que pelear contra fuerzas industriales en absolutamente ningún caso. Entonces, tenemos un montón de aparato, tanques, transporte de infantería, aviones, bombarderos, casas, todos ese tipo de cosas que no están siendo utilizados para lo que estaban diseñados y que tienen permanentemente que adaptarse. Adaptarse, adaptarse, adaptarse. Entonces, por ejemplo, digamos, la guerra de Corea, ¿no? La guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Quién provee los equipos? Los equipos los proveen los poderes industriales, ¿no? De cada lado. Entonces, ese tipo de cosas no, no había durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el proveedor era el país que te estaba atacando. No, en otras palabras, ¿quién hace los tanques rusos? Los tanques soviéticos. Los hacen los soviéticos que están peleando contra los alemanes. ¿Quién hacía las cosas alemanas? Los alemanes. Entonces, tú podías atacar a sus puntos de donde le estaba, donde están proveyéndole cosas. Y Alemania colapsa porque no tiene la fuerza industrial para hacer lo que tiene que hacer. Que era producir equipo a niveles inimaginables en cantidad. En cambio, en la guerra de Corea, tú tienes, digamos, todo el equipo que les envían los soviéticos a los coreanos del norte. Y todo el equipo que los Estados Unidos provee a los subcoreanos. Entonces, es como una guerra en las puntitas, ¿no? No es una guerra entre las fuerzas, entre las fuerzas industriales, sino es una guerra en las puntas. Pero, pero, pero ya tenemos los números. En otras palabras, en la Segunda Guerra Mundial, tenemos el surgimiento de las industrias monstruosas. Y tenemos una victoria soviética y una victoria estadounidense por cuestiones industriales. Por cuestiones de, yo tengo un montón de dinero. Tengo una imagen, inimaginable riqueza. En todos los países, en ese momento, que se destruye en la guerra. Pero, ¿se podría seguir con eso? Eso no lo llegamos a averiguar. Y no lo llegamos a averiguar en ninguna de las guerras famosas, grandes o pequeñas, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y ya, y tenemos los números. Por ejemplo, los números de la guerra de Vietnam. Los soviéticos metieron material, pero monstruosamente, en cantidades monstruosas. Entonces, lo llevaban por barco, ¿no? Iba a Vietnam del Norte y cuando no podía ir a Vietnam del Norte, iba a China. Y los chinos lo enviaban por barco, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero los soviéticos, por ejemplo, uno de los muchísimos datos que tenemos es que los vietnamitas, o sea, los norvietnamitas, gastaban sus misiles en unas proporciones que los asesores soviéticos les decían a los norvietnamitas, ¿no? Queridos camaradas, estos no son fuegos artificiales, o sea, no es para lanzarlos como sea. Tienen que lanzarlos con el objetivo en mente, ¿no? O sea, esto es caro, gente, es re caro. O sea, y por si acaso se gastaban unas cantidades, pero fabulosas de dinero. Y nadie gasta más dinero que Estados Unidos. Entonces, aquí vamos a abordar, vamos a abordar un concepto, un concepto militar que es dientes y cola. Por si acaso, esto de dientes y cola lo podemos abordar, lo pueden decir de otra manera también. Que es logística. Entonces, ¿cuál es la idea de dientes? La idea de dientes es, es la parte de fuego, ¿no? Es la parte, el poder de fuego, el poder de destrucción. Eso es lo que siempre se mide en los sistemas, en los sistemas militares. Entonces, tú tienes, un segundito, tú tienes, digamos que tú tienes, por si acaso, obviamente la imagen es de biología animal. Tú tienes los dientes, tú tienes las garras, tú tienes los, bueno, ¿cómo es? Sí, colmillos, garras, esas las partes con las que haces daño a la presa o al enemigo. Pero para que existan esos dientes, tú requieres toda la cola, tú requieres todo el cuerpo. Esa cola, esa cola es, en otras palabras, la logística, ¿no? Entonces, la guerra industrial requiere descomunales cantidades, son, tienen los dientes más tenebrosos de la historia. La fuerza, la fuerza destructora es monstruosa. Y para que exista esta fuerza destructora, requiere la cola más grande de la historia. Requiere una cola descomunal. Y nadie, ningún ejército, tiene una cola más grande que la de Estados Unidos. Estamos hablando, no estamos hablando de aquí, de dinero, sino de los requerimientos de los dientes. Tú tienes un tanque. Tú tienes un tanque. Los soviéticos son legendarios porque sus tanques eran los más eficientes, los más simplificados y todo lo demás. Y que no eran tan buenos como los estadounidenses. Nunca lo fueron y nunca buscaron serlo. En los años, a ver, en los años 70, los Estados Unidos encuentran su turbina, el motor turbina para su tanque M1A Abrams, ¿no? Para el tanque M1A Abrams. Y era turbina y el motor es sumamente fuerte. Y los soviéticos, obviamente, con su espionaje industrial, le echan una mirada y dicen, yo quiero este motorcito. Inmediatamente le encuentran el diseño, bla, 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 lo adaptan, hacen retroingeniería. Y tienen su motor de turbina para tanques. Hacen las pruebas y nunca más lo vuelven a utilizar. Porque otorga un gran, gran, gran poder, pero es pues un camello. Es un camello con combustible. O sea, por el combustible. O sea, requiere unas colas de combustible. O sea, requiere demasiado. Entonces, es mejor tener un tanque, mejor dicho, es mejor tener un motor inferior que te dé menos fuerza, pero que te consuma menos. Y entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, una situación de los tanques soviéticos. Que eran, que tenían una proporción 3 a 1. 3 a 1, gente. Eso no quiere decir que tres tanques se van a enfrentar a un tanque. Eso quiere decir que 90 tanques se van a enfrentar a 30 tanques. A 30 tanques. En otras palabras, los tanques de Estados Unidos son siempre mejores. Pero 30 contra 90 no va a dar. No va a dar. Y eso es, ¿no? Esa era parte de la experiencia soviética que forma parte de su estructura de doctrina. Su doctrina militar. Porque en otras palabras, la idea de doctrina militar es de que yo voy a pelear la guerra y la voy a pelear así. Tiene que haber ideas para que haya los productos y por detrás que exista la estructura industrial. Entonces, la logística, la logística contemporánea de esta guerra que nunca se dio es demasiado grande. En la guerra de Vietnam, los soviéticos estaban recontraexigidos a la hora de proveer material. Recuerden de que no le estaban, digamos, pagando, se podría decir, nada al gobierno de Corea, digo, de Vietnam del Norte. Y los Estados Unidos que sí le estaban pagando, todos estaban pagando. Y estaban ahí con medio millón de soldados en Corea, digo, Vietnam del Sur, perdón. Perdón que me equivoque con los nombres. Y los Estados Unidos simplemente levantó las manos. O sea, salía demasiado caro. Peleaban, 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 peleaban mal por si acaso. Peleaban mal porque no tenían bien definidas las... Tú no tenías bien definido qué tienes que hacer. Y eso es crucial. Eso es, ¿cómo se dice? Eso es esencial. De lo contrario, vas a ser derrotado. ¿Cómo ha vuelto a suceder a Estados Unidos en Afganistán? Estados Unidos ha vuelto a ser destrozado y exactamente por las mismas razones que Vietnam. Y lo cual es, pues, una tonta. Damas y caballeros, si supuestamente el poseedor de las buenas ideas es derrotado por las malas ideas, eso no es una buena noticia para ninguno de nosotros. Bueno, damas y caballeros, siguiendo, vamos a seguir rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla? Fuerzas terrestres. Pero, ¿qué quiere decir fuerzas terrestres? Aquí hay demasiado, demasiado. No es solamente tanques. Si no, es vehículos blindados. Vehículos blindados de infantería. En inglés, esto es IFB. Después que tenemos aparatos de comunicaciones, aparatos de control, tenemos los Hammers, tenemos antiaéreos, etc. Pero, o sea, esto es una lista muy, muy, muy grande. Pero entonces también tenemos el poder de la aviación, ¿no? Entonces, eso era algo que ya surge en la Primera Guerra Mundial, pero no era tan crucial ni importante en la Primera Guerra Mundial. Es en la Segunda Guerra Mundial donde la aviación hace su mayor presencia, o sea, su, digamos, su aparición tecnológica. Pero lo que sucede es que no es una aviación, sino es, digamos, por ejemplo, bombarderos, bombarderos. Pero, ¿qué más? Entonces, necesitas cazadores que son los que tienen que destruir al bombardero. Esa es la misión del cazador. La misión del cazador es destruir al bombardero, ¿no? Entonces, ya. Y el otro que es sumamente importante es observación. Ya, ya. Estas son las tres Cs. Comunicación, control. Y no me acuerdo qué es la otra, pero esas son las tres Cs, ¿no? Pero ya aquí, observación. O sea, observación del enemigo, descubrir con quién es quién, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también poder informar. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es poder informar a alguien. No es solamente, ah, estoy viendo con mi ojito, ¿no? O sea, veo con mi ojito. No, necesitas informar a alguien para que sea toda la cadena. Y entonces, cada uno de estos, cada uno de estos recursos es, forma parte de una cadena y es una telaraña descomunal. Una telaraña que entra literalmente, se podría decir, en quiebra en Vietnam. Estados Unidos, en su momento más rico, pierde la guerra porque ya no da más. O sea, ya no puedo más. No tengo, y además no tengo norte. ¿Por qué? Porque le falla la bendita teoría. Esto es pavoroso, gente. Bueno. Entonces, en cuestiones navales, por ejemplo, no tienes, no solamente es, a ver, superficie. Superficie. Y por lo tanto, submarinos, ¿no? Submarinos. Pero no solamente es superficie submarinos, también es antiminas, antiminas, antiaéreos, ¿no? Para poder, para poder derrotar el objetivo que está a tu nivel, pero también el objetivo que te puede amenazar del cielo. Y también el objetivo que te puede amenazar por debajo del agua. Y entonces, se hacen, obviamente, todos los benditos aparatos para, para contrarrestar todos los aspectos de cada uno de estos, de cada una de estas cosas. Pero son, pues, un montón, gente. Y aquí aprovecho, aquí aprovecho para, para, para mencionar, que me equivoqué. Mencioné, mencioné el Terminator de los rusos. Yo pensé que era su robot, me confundí. No es, no era, no era, no era su robot. El, el, el apodado Terminator es simplemente un, eh, un, un, un IFB, ¿no? Un vehículo de infantería. Un, un vehículo blindado de infantería. De apoyo, de apoyo a, 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 a los tanques. Entonces, tú tienes tu tanque, eh, tienes que, eh, apoyarlos con la infantería. Pero, pero tienes, necesitas algo rápido. Entonces, ahí haces el bendito vehículo blindado de infantería. La, la gente cree que, que la Segunda Guerra Mundial es una guerra tecnológica, ¿no? Eh, sí. Pero, por ejemplo, tú tienes miles, 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 centenares de miles de caballos utilizados en esa guerra. ¿Y para qué son los caballos utilizados? Pues, por, por, para transportar cosas. No es de que era todo camiones. Tal vez al final de la guerra es, eh, la mayor parte camiones. Pero durante todo, digamos, 39, 40, 41, 42 y 43. Entonces, se requiere muchísimo, muchísimo caballo. Y donde no se requiere, y bueno, y así de fácil es, o sea, se requiere eso para transportar a las cosas. Y donde no se puede transportar esas cosas con caballo, entonces ahí tienes que hacer el uso del tren. Y entonces, es por eso que era muy importante el, los, los, los centros de trenes. Porque llevabas los vehículos al centro de trenes. Porque la idea de un tanque, la idea de un vehículo de infantería, de sus antiaéreos, todas esas cosas. La idea es de que no van a recorrer el camino con sus ruedas. Son muy pesados y salen muy, muy, muy costoso. La idea es de que ellos recorren con sus orugas el campo de batalla. Eso es, esa es la idea. En el campo de batalla recorren con sus orugas. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, esto es, cada una de estas cosas requiere de, 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 tú tienes, tú tienes, mencionemos un hito. Mencionemos un hito. A ver, uno de aviación. Entonces, un caza. Entonces, por un lado tú tienes el caza y por otro lado tienes el bombardero. Esa era la idea, la idea de, de los desarrollos de los, de los vehículos aéreos, ¿no? Obviamente, también tienes los vehículos de transporte, tienes los, los vehículos de, de observación y reconocimiento, de comunicación, observación y reconocimiento. Tienes, tienes todos esos vehículos, cada uno con, con, con su, con la idea por detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el bombardero? El bombardero lleva bombas sobre el territorio enemigo a los objetivos enemigos. Pero, ¿qué va a suceder con el bombardero? El bombardero va a necesitar de alguna forma de defenderse de los, de los, de los aviones cazadores de bombarderos, ¿no? Entonces, tenemos todas esas cosas. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que esto se hace tan complejo, tan costoso, que muy pronto se introduce el cazabombardero, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial no tenían eso, no, no tenías el cazabombardero. Lo que tenías es un cazador al que le podías poner bombas, pero no era, no era lo, ¿cómo se dice? Lo, lo usual, y lo que tenías era distintos niveles de bombarderos, por ejemplo, el bombardero, el ligero, digamos, el famoso estuca, el que sonaba, ¿no? El que tenía la, la bocina, todo por si acaso era, la bocina era puro cuestión psicológica. Y tenía, digamos, los bombarderos medios que los, y se van volviendo pesados, ¿no? Entonces, van subiendo, van subiendo, van subiendo las, las categorías. Y a partir de los años, tal vez en los años cincuenta se mantiene esta, esta lógica, pero ya muy pronto, o sea, en los años sesenta, en la guerra de Vietnam, ya, ya comienzan a, a, a pensarse en, en, en las cuestiones de cazabombardero. En otras palabras, ¿qué es eso? La transmisión que yo puedo hacer en la pizarra es mínima, o sea, esto se vuelve sumamente complejo, y esa complejidad tiene un bendito precio. Y ese precio no lo puede costear nada, nadie, eso, eso es lo que está por detrás de la doctrina soviética. La doctrina soviética es, es brutal y es, ¿cómo se dice? Es, es, busca ser eficiente, estoy pensando en una palabrita, busca ser eficiente y, por lo tanto, no, no derrochar, ¿no? Eh, sí, es, eficiente, ¿no? Busca la, la mayor eficiencia posible. Rendimiento óptimo, podríamos decir, ¿no? Pero el rendimiento óptimo teniendo, eh, teniendo en cuenta que tú puedes hacer eso, tú puedes hacer, digamos, la, el gran aparato mágico, pero eso te va a salir muy caro. Entonces, tienen que, que dejar de soñar y, y traer, y, y ser, digamos, bastante pragmáticos, pragmáticos en sus gastos y en sus proyecciones. Y aquí tenemos un tanque fabuloso, un tanque de fantasía que se desarrolló en los años cincuenta, y era un tanque monstruoso, y era muy sumamente efectivo, eh, y lo, lo desarrollaron los soviéticos, y dijeron, no, ¿por qué no? Si es, si es todo bueno, o sea, tiene la armadura, tiene el cañón, tiene todo, tiene sobrevivencia en todas estas cosas, tiene hace esto, hace esto, sale muy caro, sale muy caro. Y, por ejemplo, aquí tenemos un, un F-16, y los F-16 que se desarrollan sesenta, setenta, ya son parte de, de una nueva doctrina, ¿y cuál es la nueva doctrina? La, la nueva doctrina es de que toda plataforma de, 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 de bombas, toda plataforma de, 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 de diente, tiene que ser adaptable, porque por detrás de un avión, no solamente tú tienes, eh, no solamente tienes el vehículo, tienes que tener qué, no solamente es el piloto, el piloto es una cosa, eh, tienes que tener a los mecánicos, pero no solamente a los mecánicos, sino tienes que atender a todas las necesidades. Y no estamos hablando, habla, de las necesidades del piloto, estamos hablando de las necesidades del sistema. Cada bendito equipo es un sistema. En otras palabras, ¿qué necesita el F-16? Necesita combustible, pero también necesita aceite, ¿no? Que, que, que en algunas partes mecánicas también necesita, y obviamente también va a necesitar las bombas y todo lo demás. Porque la idea es esa, ¿no? La plataforma militar va con sus bombitas, bum, bum, vuelve la plataforma militar, otra vez, bum, 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 ¿no? Y entonces tú tienes, y aquí es volviendo a la, 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 la naturaleza de los dientes. Tus dientes, ¿de qué tipo son? Son los más monstruosos del mundo. ¿Y tu cola de qué tipo es? Es la más monstruosa del mundo. Entonces, tenemos ejemplos, bueno, a ver, mencionaré varios ejemplos. El F-14, pero para esto ya podemos, puedo, puedo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, paf, aquí, por, esto ya podemos ver con, con, con wiki. ¿Y por qué tenemos que ver con wiki? Sí, porque todos los demás espacios no tienen, tienen, ¿cómo se dice? Derechos de autor. Entonces, no queremos, no queremos tropezar con eso. Entonces, bueno, aquí lo vamos a mostrar, voy a mostrarles el F-14. El F-14 fue el mejor avión, el mejor avión de su época, de los años, finales de los años 60, finales de los 70. Aquí dice, primer vuelo es 1970. No, entonces, este era el mejor avión, el F-14. En los años, en los años, hace tres décadas que lo sacaron de función. ¿Y por qué lo sacaron de función? Bueno, porque era muy caro, muy, muy caro mantenerlo. Y tenemos proporciones de horas. En otras palabras, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo tú lo estás volando versus cuánto tiempo tú lo estás manteniendo? Por si acaso, esto, esto es un dato general, no del F-14, sino es un dato general de las, de los vehículos militares de aviación. 4-1. Cuatro horas de mantenimiento por cada hora que ha volado, digamos, un helicóptero Apache. No, entonces, este vehículo, que es el F-14, que era magnífico, era superlativo, por si acaso aparece en la última película de Tom Cruise, aparece en, ¿cómo se llama? En Top Gun. Pueden ver de que tiene algo que se llama ala tecnovariable. En otras palabras, las alas pueden estar así o pueden estar así. Y no solo eso, sino de que tenía un mecanismo, y si no me equivoco, en base a computadora, de que en base a las necesidades del piloto, en otras palabras, en cómo estaba volando, las alas, las alas se ponían así o se ponían así, ¿no? Entonces, esta era una tecnología muy de avanzada y todo lo demás. Los soviéticos la duplican de una forma más simplificada, con su MiG-23, MiG-27, su Colt-24 y otros aparatos más. Pero, pero, este vehículo se lo retira en los años 90 y algo, si no me equivoco. Y, ¿y por qué se lo retira? Porque era muy caro. Porque era muy caro por esa bendita mecánica, entre otras cosas. Porque hay que desamblar, para revisar esa parte tecnovariable, hay que hacer un gran lío, ¿no? Hay que hacer un gran desensamblaje y todo lo demás. Entonces, este vehículo, en particular, salía demasiado caro. Y, por si acaso, todos sus reemplazos, el F-16, el F-18, no, todos esos reemplazos son más baratos. O sea, buscan más baratos, concretamente, ser más baratos. Y, aquí tenemos, y por si acaso, esa tecnología tecnovariable, que era super duper, se la abandona. ¿Por qué? Porque, si bien te da, si bien te da varias cosas, lo que te da es, digamos, mayor capacidad de carga. En otras palabras, cuando tú estás despegando, extiendes las alas y puedes cargar mucho peso. Versus la tecnología no tecnovariable. Pero, sale demasiado caro. Y, entonces, la opción es otra. No, las alas rígidas. Los aviones más modernos, F-16, F-18, son de alas rígidas, ¿no? Y, aquí tenemos, por ejemplo, el F-22. El F-22 es de los aviones más modernos. Obviamente, se lo comienzan a desarrollar hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Porque esto tarda mucho tiempo. Y, y, y el avión vuela por primera vez en los años noventa. Este avión es el primero de la quinta generación. Con tecnología furtiva y todas esas cosas. Y es un, es un avión superlativo en todos los sentidos. O sea, este es el mejor avión. Y los Estados Unidos lo, lo va a decomisar. Perdón, lo va, o sea, decomisar, no es lo mismo, perdón. Lo va a retirar de uso. ¿Y por qué lo va a retirar de uso? Porque es demasiado caro de mantener. Y están buscando, por ejemplo, el F-35. La idea del F-35 ya era ridícula. ¿Por qué? Porque tú tienes tres fuerzas. Los marinos, el ejército. Y, no, 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 no es el ejército. Ah, sí, es la naval y la fuerza aérea. ¿No? Tú tienes tres fuerzas. Marinos, fuerza aérea y naval. ¿No? Fuerza naval, obviamente fuerza aérea naval. Pero la naval. Que le hacen un, hacen un requerimiento, un concurso. Y dicen, necesitamos un avión que haga esto, 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 esto. Y eran, eran, eran absurdos los, los, los requerimientos. Eso eran de, de jueguito electrónico. Necesitamos, prácticamente lo que te dicen, necesitamos un avión que lo haga todo. Y eso no podía suceder. Entonces, ahí tienes el costo descomunal del F-35. Y por si acaso, este es un avión superior en todo sentido. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que es demasiado caro. Demasiado caro y por eso lo van a retirar de servicio. Ya no se produce este avión. Y por lo tanto, ya no se produce sus partes de repuesto y todas esas cosas. Bueno, F-30, a ver, ¿dónde está el F-35? El F-35 busca simplificar lo más que puede estas tecnologías furtivas y todo lo demás. Lo logra, lo logra en parte, pero, pero los, 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 los requerimientos absurdos de las tres fuerzas han dado un avión que es, tres aviones que se parecen. Digamos, digamos, el F-35A, el F-35, no son los, por si acaso, las letras correctas, pero la idea es esa, ¿no? El A, el B y el C. Si no me equivoco, han manejado otras letras. Creo que es C, D, E. No, no recuerdo cuáles son, no importa. La idea es de que un F-35 que va a la naval solo comparte un 40% de, 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 de su equipo, o sea, de su estructura, con, con el F-35 que va a, a la fuerza aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque los requerimientos son completamente distintos porque le estás pidiendo al aparato que haga otra cosa. Bueno, ¿y cuál es el, qué es lo que quiero decir con esto? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando presentar? Que, que la doctrina, que la idea de cómo se debe hacer la guerra y la guerra industrial está, está, está fuera. Está fuera, no, no, no hay, es demasiado caro. Los soviéticos, los, los, los rusos, por ejemplo, no, que heredan todo el conocimiento soviético, buscan hacer su, su respuesta, ¿no? Y su respuesta es esta, ¿no? El Suhoi 57, creo que es esta. Tienen esa tecnología desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Y qué dijeron? No, no, no hicieron los aviones hasta, hasta, hasta muy recientemente. ¿Y por qué no hicieron? Porque es muy caro, muy, muy caro. Pero, por Dios, ¿dónde me han metido? Ay, Dios mío, estos, ya. Ok, lo que yo quería mostrarles es el, el F-35. ¿Dónde está el F-35? Ah, tú tienes el F-15, el F-16, el F-18, que son viejos, aviones sumamente viejos de los años 60, 70. Las fuerzas aéreas están pidiendo esos aviones. ¿Por qué? Porque no es, ¿dónde? Bueno, mira, no importa. Voy a, voy a tener que entrar y buscar F-35, ya. Y las fuerzas aéreas están pidiendo el, el, ¿cómo se dice? El mejoramiento de esos aviones. ¿A qué me refiero? Son tecnologías probadas, son tecnologías optimizadas. Entonces, en vez de buscar lo nuevo revolucionario, como el F-22, que es un avión, pero superlativo, que sale demasiado caro, mejor, mejor a lo que puedas al F-15. Y, por ejemplo, tienes al F-15X. No tienes al, al F-18, pero, no sé, digamos, versión AFG. Creo que están en la E o la última, no, la G. ¿Por qué? Porque es demasiado complejo. Y, por ejemplo, a ver, a ver, los, los, los chinos, se han hecho juegos de guerra. China está amenazando a Taiwán. Se han hecho juegos de guerra. Conclusión, pierde China. Claro, ¿cómo no va a perder China? O sea, si tú, cada piloto, cada piloto valioso, y los tienen, los chinos los tienen muchos, pero cada piloto valioso te cuesta medio millón de dólares, porque te cuesta diez mil solamente el combustible, si diez mil dólares por hora el combustible, solo el combustible. Ni qué hablar de los mecánicos que tienen que atender y servir a, a la, a tu plataforma aérea para que, que, que vuele tu piloto y aprenda y, y se entrene tu piloto. Este es el F-35 Lightning. Es una obra, es una obra de ingeniería maestra, pero es un avión inferior en varios aspectos al F-22. Pero, es más barato, es más barato. Entonces, los Estados Unidos va a adoptar un sistema donde antes había un montón de sistemas. ¿Por qué? Porque ni los Estados Unidos pueden costear todo lo que se requiere. Entonces, esa es una de mis conclusiones que quiero transmitir. A ver, rápidamente. Ya hemos cubierto la idea de chicos. De que es, la guerra industrial es insostenible. Los Estados Unidos lo enfrentaron en la guerra de Vietnam. Los, y también tenemos un montón de pruebas por las guerras de Israel. Los, los israelitas en, 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 en mil novecientos setenta y tres, en la guerra del Yom Kippur, si no me equivoco, se enfrentan a lo que es la, 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 la cúpula de protección antiaérea egipcia. Y, por lo tanto, tienen varias pérdidas de aviones, ¿no? Por si acaso, ya saben cómo son esos terrenos, esos territorios son muy chiquitos y, por lo tanto, tú, te choca, te lanzan un misil y, y tal vez no, no te, no te destruyen, ¿no? Y puedes volar hasta tu terreno. En otras palabras, la destrucción del equipo no quiere decir la destrucción del piloto. Pero los, 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 los israelitas rápidamente se encuentran con que les faltan equipo, le faltan aviones, necesitan aviones y les piden a Estados Unidos. O sea, necesitamos aviones, por favor, denos. Y los Estados Unidos le dicen, claro que sí, los comenzamos a construir inmediatamente. Y nos esperan unos meses. ¿Por qué? Porque no se puede construir rápidamente. No son los equipos de la Segunda Guerra Mundial que requerían X número de horas para su creación. Tú tienes un cazabombardero, tú tienes lo que quieras. Tardas un momento en producirlo. Digamos, mil horas hombre cada vehículo. Y ahora, ¿qué es lo que requieres? Requieres diez mil, quince mil horas hombre por equipo. Por si acaso, ya saben que esos números no son, no son, son solamente para ilustrar. No, no tienen ninguna autoridad con, con el mundo real. Entonces, los dientes, los dientes de hoy son los dientes más grandes que hemos tenido, pero dentro de unas exigencias inimaginables. Y aquí lo vemos en la actual guerra en Ucrania, ¿no? Que los rusos que han mantenido parte de su estructura soviética de industrializarse para cuestiones armamentísticas, están disparando todo lo que tiene que disparar. Y los ucranianos, que obviamente tienen unos grandes problemas, requieren de una monstruosidad con la logística que todos los demás países no están pudiendo, no están pudiendo darle a Ucrania lo que Ucrania necesita y lo que Ucrania está pidiendo. Por ejemplo, se ha hablado de, bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Las exigencias, la destrucción de, 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 de absolutamente todo lo que tiene que ver con el aspecto de productos, en el combate es demasiado, es demasiado excesivo para cualquier esquema industrial. Y ahí, por ejemplo, tenemos la solicitud de, bueno, los tanques, ¿no? Han perdido tantos vehículos, les falta vehículos pesados, entonces han pedido, por favor, denos tanques. Y los otros han dicho, no, 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 no. Y de pronto han visto que la situación en el terreno exige eso y han dicho, ya, pero esto no va a funcionar, han dicho muchas personas. ¿Y por qué no va a funcionar? En primer lugar, porque la cola logística que requiere es demasiado grande. Si tú les das el vehículo, no le das la cola logística. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? De que no se va a poder utilizar la plataforma de armamento. En otras palabras, entregan el tanque y se lo utiliza. O sea, se tiene éxito porque los tanques, los pocos y reducidos tanques de lo que era, lo que es la OTAN, eran muy buenos, ¿no? O sea, súper, súper blindados, ya saben, esa proporción 3 a 1 era el 1. Entonces, el equipo, el equipo muy, muy bueno, sumamente complejo, sumamente, descomunalmente costoso. Todo el equipo soviético está buscando reducir costo, reducir costo, reducir costo. Y en cambio, el equipo, el equipo estadounidense, por ejemplo, es superlativo. Superlativo en gasto, en otras palabras, es el mejor producto del mundo. Es el F-22, la obra superlativa, pero con un costo que te manda la bendita, quiebra. El presupuesto de los Estados Unidos, obviamente que es un presupuesto sumamente muy, muy mal manejado, en el sentido de que se está perdiendo dinero en muchísimos aspectos. Pero sigue siendo, sigue siendo el mejor equipo del mundo en muchísimas áreas. Pero, si tienes la cola, si no tienes la cola, el equipo no sirve. Como lo ha demostrado la experiencia, bueno, y no solo eso, o sea, hay muchos. Y si no tienes ideas, si no tienes objetivos, si no tienes tu teoría concreta, específica, bien planteada, lo único que vas a hacer es fracasar y perder. Como ha demostrado los Estados Unidos en Vietnam, y en este momento está demostrando también en Ucrania. Lo que está sucediendo ahí es una tragedia más que inimaginable, inimaginable. Es una mala señal, damas y caballeros, de que suceda eso, porque quiere decir que ahí, a cierto nivel de estamento político, a cierto nivel de estamento, bueno, político. Porque lo militar está completamente subordinado a lo político, en estos jugadores, en estas intervenciones, en estas variables, en Estados Unidos, en Alemania, Reino Unido, no hay una subordinación total de lo militar. Bueno, esos estamentos políticos, no es que solo no tengan piedad, sino tienen maldad. Eso es lamentable, eso es lamentable. Bueno, ahora hay que ver y desear que ojalá, que ojalá hay una respuesta, una respuesta que cambie las cosas, que cambie las cosas, porque las cosas no pueden seguir así. Bueno, damas y caballeros, antes de irnos, tan solo, ¿cuál es la idea de los conceptos de estrategia y de táctica? La estrategia es el panorama grande, el escenario total, y la táctica es el aspecto concreto del área de la batalla. En otras palabras, ¿cómo te comportas tú y tus hombres? Eso es táctico, ¿cómo me apoya el tanque? ¿Cómo me apoya este vehículo? ¿Cómo me apoyamos entre nosotros? Y todo lo demás, eso es táctico, el área concreta de la batalla. Y la estrategia es todo el panorama global. Entonces, aquí tenemos unos problemas. Tenemos un fracaso total estratégico de la OTAN y sus aliados. Es monstruoso, es un fracaso. Y tenemos, y bueno, en cuestiones tácticas, ya la discusión sería de cada evento en sí. Damas y caballeros, esta era una visión rápida, global, de ciertos aspectos de las cuestiones militares que no se abordan mucho. No se abordan su descomunal precio. Y no se aborda tampoco su descomunal complejidad para que tenga ese precio. Todos esos maravillosos, fantásticos vehículos de ingeniería y demás, con sus pavorosos orígenes, requieren de atención, requieren de elementos, requieren de tantas cosas que el mundo no las puede ya costear. No, y tú lo que tú tienes es guerras, combates de otro tipo. No de esa guerra soñada industrial, sino de la, de la, del, guerra de, digamos, de persona a persona. Guerra al estilo, guerra de carne, por decirlo así. Bueno, damas y caballeros, eso es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.